Luchando que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo mis salidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo mis salidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo mis salidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro